¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis, me llamo Mar. Hoy unos pimientos rellenos. Ingredientes Jamón cocido, mozarella fresca, unos tomates cherry, maíz cocido, calabacín, pimientos, yo voy a poner verde, rojo y amarillo, un poquito de pimienta, un poquito de sal y tres huevos. Vamos a poner el horno a precalentar a 200 grados. Vamos a cortar el pimiento, la tapa del pimiento. Lo dejamos limpito y aquí vamos a cortar. Vamos a trocear el jamón cocido, los tomates, la mozarella y el calabacín. Colocamos jamón cocido. Maíz. Unos cherry. Mozarella. Y unos trocitos de pimiento. Con la cuchara vamos a mezclar. En este verde entra ya el huevo, no voy a poner más nada. El huevo nada más. Y en este rojo sí me voy a meter un poquito más. Los voy a colocar ya en un recipiente apto para horno y les voy a echar el huevo. Voy a romper la yema. Voy a poner un poquito de sal al gusto, un poquito solo, por encima del huevo. Eso ya lo dejo al gusto. Y un poquitín de pimienta. Le voy a poner unos taquitos de mozarella que me quedaban para completar. Y ya vamos a llevar al horno. Voy a colocar en la segunda línea del horno y vamos a hornear a 200 grados con calor arriba y abajo aproximadamente entre unos 20 a 25 minutos. Y ya están listos. Mis pimientos han estado 23 minutos. Y así han quedado estos ricos pimientos rellenos. Una comida espectacular. Muy rica y muy fácil de preparar. Hoy unos pimientos rellenos súper fáciles, rapidísimos de preparar y quedan muy ricos. Otra forma de preparar unos ricos pimientos rellenos. Bueno, espero que os haya gustado la receta y me dejéis ese like o te suscribís a mi canal que yo te lo voy a agradecer muchísimo. Me despido, pero antes doy mucho, mucho, pero que mucho más. Besos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.